El relojito con la gente ¿Qué? El relojito no Hasta que pierda uno Oh, mierda Oh, no, ah El es Oh, mierda No Mierda ese chino Kaioken Kaioken ¡Vamos a divertirnos, familia! ¿Estás seguro, Gohan? ¿Y si te lastima? Con ese nivel de pelea, hasta Yancha te la mete con toda y dragón bolas. Hola, hola, YouTube. ¿Cómo están? Yo soy Marcio Valverde y este es mi primer gameplay de Dragon Ball Z Budokai Tenkan Chi 3. Bueno, esto... mis amigos me recomendaron... mis amigos del Facebook me recomendaron los versos de personajes de canónicos y no canónicos. O sea, los de las películas, ¿no? Bueno, ¿qué les diré a continuación? Y toda la información les dejaré en la descripción de este vídeo. Y si tienen alguna duda o algo, pregunten en la caja en los comentarios. Sin más, preámbulo, empecemos. Bueno, como vean que está todo normal. Todo muy fuerte, claro. Xero, pero... Batalla en P. Voy a divertirme con... Este es Goku Super Saiyan Fase de Dios. Goku Super Saiyan 3. Bills. Sabayman. Android 18. Y Goten para este equipo que yo lo voy a manejar. El otro es Goku Black. Cell Jr. Vegeta. Super Saiyan 3, pero el traje de JT. Chaos. No sé qué carajo hace Chaos, pero hasta ahí. Y la fusión del Android 13, 14 y 15. No olvidaré de Trunks. Los dos niños, claro. Este va a ser la sala del Fukatsu no F. El de la película y también como el anime de Dragon Ball Super. Los dos son iguales. Solamente que acá se ha hecho lo más igual que se puede. Que se pueda, ha podido ser. Agradezco a Capitán Ginyu o la Rani Ginyu por estos mocs. Bueno, los mocs hechos por Chuchoman, Ben Zeta y los demás. Acá abajo dejaré también toda la información la dejaré acá abajo en la descripción del video. Así que, empecemos con esta batalla. Este Goku Black, que se ve poderoso. Muy buenos. ¡Jame, jame! ¡No! ¡Ay! Se me fue. ¡Kame, jame, jame ha aumentado! ¡Diez peches! ¡Mememem! ¡Gokubla! ¡Mememem! ¡Mememem! ¡No, no me fue! ¡Mememem! ¡Muere! ¡Kame, jame! ¡Ja! ¡Kame, jame ha aumentado! ¡Kame, jame ha aumentado diez peches! ¡Oh! ¡Kame, jame ha aumentado diez peches! ¡Se viene lo bueno! ¡Se viene lo bueno! ¡De todas maneras! ¡Con mando o sin mando! ¡Tengo que ganar de todas maneras! ¡Vamos a hacer lo posible! ¡Ya que no estén con mando! ¡No, no, no, no! ¡Bien! ¡Esto no me derrotarás! ¡Jame, jame! ¡Ja! ¡Jame, jame ha aumentado! ¡Diez peches! ¡Carga, carga! ¡Vamos, vamos! ¡Esto sí! ¡Mucho demora! ¡Ese Black carga más rápido que yo! ¡Jame, jame ha aumentado! ¡Jame, jame ha aumentado! ¡No, no, no! ¡Córete, córrete! ¡Aaay! ¡No, puede ser! ¡No, no, no te voy a dejar a energía al máximo! ¡No te voy a dejar a llegar al máximo! ¡Uuuh! ¡Tiene nada contra! ¡No, claro! ¡Ven, blanco! ¡Ven, blanco! ¡No te despoil! ¡No te despoil! ¡No te despoil! ¡Oh, no, no! ¡Ponte Black tan poderoso! ¡Uy! ¡Ah, señor! ¡Abajo! ¡Oh! ¡Vamos, cerco, cerco, cerco! ¡No! ¡Ah, su madre! ¡Estamos ahí! ¡Estamos ahí! ¡No! ¡Ya vino el lag! ¿Qué pasó? ¡Ese es coordenar el teclado! ¡Ay, no puedo! ¡No puedo! ¿Qué es esto? ¡No puedo presionar ninguno! ¡No! Creo que está alajeado porque... Pero la música sigue sonando. ¿Por qué ha dejado de...? ¡Bien, bien! ¡Ya está todo normal! ¡No! ¡Ay! ¡Ya empezó a completar que a Goku Black! ¡No, no, no! ¡Está ganando! ¡No, no, no! ¡Puede ser esto! ¡Ven pa' acá! ¡Ven! ¡A ver! ¡La contra! ¡La contra! ¡No te vas a dejar! ¡No! ¡Bien! ¡Ahí! ¡Bien! ¡No! ¡Atrás! ¡No! ¡Te voy a dejar ser el máximo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Bien esquivado! ¡Bien esquivado! ¡Vamos Goku! ¡Vamos Goku! ¡No te dejes que la copia! ¡Toda fea todavía! ¡Te gane! ¡No! ¡De nuevo tanto poder! ¡Mira esto! ¡No me deje! ¡Tiene que dejarme cargar! ¡Este Goku! ¡No me deje! ¡Cargarlo! ¡Lo voy a mandar a volar! 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 ¡Tiene un mejor lado suco! ¡Ahora sí! ¡No te chocó! ¡No te chocó! ¡No te voy a dejar! ¡No te voy a dejar hacer el máximo! ¡No te voy a dejar! ¡Uuuh! ¡Ay! ¡Contra! ¡Ay no! ¡No salió! ¡Me está! ¡Me está! ¡Porque le di la espalda! ¡Porque le di la espalda! ¡No te voy a dejar! ¡No te voy a dejar cargar! ¡Tengo que atacarte! ¡Sí o sí! ¡Tengo que atacarte! ¡Vamos! ¡Ay! ¡No puedo hacer nada! ¡Vuelvelo! ¡Vuelvelo! ¡No sabe! ¡No como de esquivarlo! ¡Ay no! ¡Vamos! ¡Hamehameha! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin te chocó! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Vamos! ¡Al máximo! ¡Con máximo tengo más ventaja! ¡Estamos en casi iguales! ¡Casi iguales! ¡Se corre! ¡Se corre! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Me regalaste la espalda! ¡Bien! ¡Me regalaste su... 15, 6, 7, 18, 19, 20, 21, 21, 21, 23, 24, 25, 26... ¡Estoy adelante! ¡Se muere! ¡A volar! ¡Jamehameha! ¡Jaaaa! ¡Pero poco! ¡Muy poco! ¡Uy! ¡Ahora no me va a dejar ser el máximo a mí! ¡No me va a dejar ser el máximo! ¡Vamos! ¡Jamehameha! ¡Ya que quieras! ¡No! ¡No! ¡No te voy a dejar! 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 ¡A volar! ¡No! ¿Qué? ¡Jajaja! ¿Pero qué? ¿El modo de la Geo ha tenido...? Bueno, yo también tengo lo mío. ¡Qué poco! ¡Se escapa todavía! ¡Se va! ¡Vamos! ¡Cambio! ¡A Goku Super Saiyan 3! ¡Te hice esperar! ¡Esquiva! ¡Fue! ¡Otra vez! ¡Eso! 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 ¡Ven! vamos con todo con todo ya la vía este vegeta no me va a dejar hacer no me va a dejar chocar por nada no llega el máximo para acá ahora sí y ahora que tocará no me va a dejar el máximo ya la guía va a estar en plan igualito como Goku Black oh me chocó estamos parejos estamos parejos nada se ha dicho ven 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 6 7 8 9 10 11 12 13 eh uuuhy quería mandarlo a volar para hacerle contraataque as ah ya se ve la barrita verde vamos al máximo al máximo vamos Goku vamos yo se que puedes yo se que puedo ya digo al máximo este ah desvíalo oh me chocó a ver a ver uy me mando a volar no 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 puedo no puedo a ver bien lo logre ahora si ven 3 un mega no ajajajaja no no te voy a dejar 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 ser el máximo Ven, ven, Vegeta, ven, Vegeta. Oh no. Este es de Vegeta, está todo, todo bravo. Ven, ven. Quiero ser el máximo y le parto todo. Este, puro poder. No me dejas ser el máximo. Mira, me toca mi turno, pues. Ah, si, ven. Se las sabe todas. Ahí. me cazó, me salvo de la roca esa ven ven para acá, no me va a dejar hacer nada tengo que andar a volar pues, y ahora si carga no me va a dejar hacer nada, el máximo, no me va a hacer el máximo por que me dejas hacer el máximo muere muere de nuevo ya déjame hacer máximo, que te cuesta que te cuesta déjate, ven 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 ya te tengo, ya te tengo, ay muchachos ya te tengo, uy muchachos, como lo supo, como lo supo ya comienzo, porque le regale el de espalda no te voy a dejar, ese es el máximo está todo fuerte, está peleando bien ese billete así que se increíble ay no, no te voy a dejar, no te voy a dejar, no te voy a dejar te voy a dejar ser el máximo uuuh, ya comienzo a darle muere ya, máximo, uy saco el máximo, uy me fregué ya no, 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 no me va a ganar, no me va a ganar, no me va a tener que ganar no, 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 no ya se acerca mi final ya no puede ser no, ah, combo uy dije me iba a hacer un, un combo muere, muere ese vegeta no, donde estas, donde estas ah, aquí estas, oh, no, no, no no puede ser, no puede ser, no puede ser oh, ah, contra oh, 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 no no, además yo tengo que ver una forma deле, sea bajarle hasta donde pueda no, 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 no tiene que de no, nada aún se pueda, aún se pueda yo confío, tío, tío, tío tío, 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 yo confío ahí, dale, nooo bien, vamos, no queda oportunidad ah, ahí Con mi mismo poder ¿Qué fue eso? Vamos, Bills Yo sé que tú puedes, Bills ¡Toma, Vegeta! Anda, duerme ¿Se resistió? Ah, se resistió, pero con radio de resistión Oye, pero que falta de respeto ¿Es eso? Bills, ¿te vas a dejar? Vamos, Bills Con todo Al cien, al cien, al cien, al máximo ¡Toma, Vegeta! Vamos, Bills, vamos, vamos Toma, toma, muere Está todo rayado ese Vegeta Está a punto de morir, pero está todo rayado No te voy a dejar ser el máximo No, no, no No me dejas ser Ay Pero ya se ha amanecido con no dejarme Pelear bien, ¿eh? Y se escapa el que ahí se escapa Trunks Ay, no, no Ay, cambio Vamos a cambiar Por Goten Me las voy a tener que descobrar Me las voy a tener que descobrar Por el momento no Ven, vamos Goten Vamos con todo Toma Ya empezaste A contraatacar Al cien, al cien, al cien Al cien, al cien Máximo, al máximo Ya sacó el máximo Trunks No, no No, no vas a hacer combo breaker Toma No, no, no Es de más Te la voy a esquivar Y toma de nuevo No sé cómo lo hice Pero le echó todo Este ya Comienza a tirar sus poderes Ya empezó Ya como Vamos No Oye Comenzó Vamos Goten No, no No nos vamos a dejar No nos vamos a dejar Le vamos a tener que ganar Eres el hijo de Kakaroto Eres el hijo de un príncipe Todavía orgulloso Y todavía que lo matan Vamos Al Máximo Otra vez al máximo Oh, ya comenzó A tirar Esquiva Venle 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 ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Vamos al máximo Hay que alejarlo Lo más posible Porque Soquí Ya comenzó Para el choque Venme No Vamos Venme En contratoque Vamos Vamos Muéve Me ganó Es de más Me ganó En esa Pero no Aún queda Aún queda mucho Pero te estamos ganando Tron Y Muere Yo fui primero Ven Yo fui primero Ven 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 Atrévete Atrévete Al máximo Y Vamos No No te voy a dejar De más De el máximo No 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 Ya Su poder Me chocó Que inevitable Esa Y me tome Mi turno Está peleando Bien Ese tronco Ahí está Uno Uy Dos Mira Hizo bien Maxi Vamos a Joder Más fuerza No No alcancé Con la justa A Volar Déjame cargar Pue Oh Le 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 Los Combo Break De Goten Me Me Estaba Para Ya Me Estaba Igual Ar Uy Bien Ahí Con ajustes Con ajustes Ahora Trunks Tiene la Ventaja Ah Si Ok Ven Ven No puedo Desviar Sus golpes Está muy Fuerte Toma Tengo que Hacerle una Contra De hecho Tengo que Hacerle una Contra Ahí Ahí Está A ver No Otra Quiero una Bien Esquivada Bien Esquivada Vamos Una Dos Tres Otra Y Otra Y Tres Otra Tres 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 Déjame ser el máximo, déjame ser el máximo, por favor, que se va a estar, bueno nosotros debemos hacer cambios A igual igual, no se vale Toma barda, toma barda, p*** entre padre e hijo Tengo que ganarle de una u otra forma, pero ya le falta poco, ya Vamos a sacarle el máximo, vamos a sacarle el máximo Uy saco el máximo barda, no vas a poder contra mi No, 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 no puede ser, toma Oh no, 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 combo breaker de bardak No, 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 esquiva, esquiva, me alcanzo Me va a bajar harto, me va a bajar harto Ay, hasta a mi me duele No Ah, su madre, un montón Él estaba en esa cantidad de vida Y toma, ay, si que Se saco Mira mi ropatona, porque alguien lo han dejado Estamos igual, igual Y se cambia, ay, cuándo no, cuándo no la hago Cagando los gameplays, cuándo no No puede ser, me va a ganar No, eso no se vale Eso no se vale Vamos a ganar un 18 Muy bien, voy a abarcerlo No sé si se puede ganar con este, o esta fusión de androides No, hay más Tengo que, en el 7 hay que correrme, para ganar energía A volar Aquí me puedo a otro lado para, para cargar Es que, así, sin el máximo, no voy a hacer nada Hay falta poco, hay falta poco Llego al máximo Ya, mi turno Llego al máximo De él No tenía la alternativa No le voy a hacer nada a este Toma Ay, no Ven, ven, ven para acá Ven para acá, ven para acá Ven para acá, ven para acá Ahora es mi turno, es mi turno Ahora es mi turno Tengo que bajarle lo más posible Ah, ya me cansó Ah, ya me cansó Ah, ya me cansó Toma 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 ya algo y no me deja porque no me dejas el máximo como toma toma y toma ya falta poco ya para llegar para poder cargar ya ya llegué tengo que quedar de energía, no me queda pero no me deja no me deja y me tengo que estar así dando vueltas para poder si no, no voy a hacer nada si no, no voy a dejar nada y voy a estar en tu ventaja no me alcanzo por suerte que me queda pues la única forma, ya estamos casi iguales no me alcanzo, oh no 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 puede ser a tomar, a tomar, a volar toma de regalo no, no me alcanzaste, no me está alcanzando que? no, no puede ser no puede ser no puede ser toma no, no ya que me queda con todo, contra golpe ay no puedo contra el, no puedo contra el no puedo si no llevo al máximo no le voy a hacer nada ahhh 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 ven 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 y toma ahhh, que fuerte eh va a estar, va a estar bien tranca no le voy a ganar al parecer no le voy a ganar es que tengo que hacer algo tengo que bajar de todo lo posible toma eh ya ya quiero ese poder no no tengo que alejarme ese poder sigue ya saco máximo poder y ahora como lo puedo hacer miyo falta falta poco ya para cargar ya se acerco ya y aún así sigo jugando jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj un poco más, ahora ya no puede ser, no, abajo, casi, casi me alcanza, bien se lejó un poco, ahora tengo un poco más de ventaja, creo, yo comienzo a tirar esos poderes, ay no, no tira a poder, ya muere, contraataque, ese no es contra el, cargo, cargo, falta, 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 tengo para un ataque, que sepa bajarle donde pueda, ya abajo, no te dejes el máximo, ya aléjate, aléjate, ya, uno un poquito más, 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 ya, ya, subí, oh, yo quería hacer, hacer el último ataque para bajar hasta donde pueda, a ver, ven, vamos, aquí le damos duro, ya muere, ya, no quiero estar jugando contigo, ya, ven, ven para acá, me vas a ganar, el siguiente, ahora sí, ahora sí, super seguí, pero espérate, yo me la voy a descobrar, lo de ahora, qué poder, qué mal, empezaste, ve, lo de lo mío, ahora sí muere, no, no vas a poder, no, no vas a poder, no, no vas a poder, Bill, ser dios de la destrucción, no vas a poder, muere, muere, toma, 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 10, 11, 12, 13, 14, 15, no, quiere más golpe, quiere, toma, toma, ah, que se debe tener, porque no pude, ahí, no, 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 toma, te voy a ganar, Se pone duro, se pone piedra en ese Trunks Trunks no quiere morir, no quiere todavía morir Trunks ¿Dónde estás? Cambio, por Goten Toma, 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 Goten se encargará de ti Super... Ah, no te voy a... Ah, te equivoqué Super Saiyajin Te voy a acabar en un instante Ven Trunks, ven Trunks, ven, ven Toma, 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 toma Toma, toma, toma No puede ser No, no voy No podía esquivarla, era imposible No importa, ven Bardak, te la verás con tu nieto Ven, 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 que te espera un regalito Uy, estoy primero, me alcanzó Nooo Ven, ven, que te espera un regalito Máximo Toma Toma No, no vas a poder Ahí está Toma, 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 muere, muere Toma A volar Máximo Ven, 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 ven Bardak Ven, Bardak Y aquí te espera un Hamehameha No pensé que se iba a morir Ven Vegeta, ahora es tu turno Pero por parte de Bills Vaya, vaya ¿Qué tenemos aquí? Sí, acabará contigo No, no vas a poder Uy, ¿tú estás? ¿Tú estás loco, no? ¿Qué falta de respeto? ¿Qué falta de respeto eso para un dios? Vaya ¿Qué falta de respeto? ¿Qué falta de respeto? ¿Qué falta de respeto? ¿Qué falta de respeto? No, 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 no Si, voy al detrás Ven, 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 ven Y... Oooo Casi llego al máximo Casi No, 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 no Y toma Toma, toma Toma Me mando a volar Combo Breaker Casi casi Soy el Príncipe Sayajin Te jodas No me No me va a dejar Tengo que ganarle Ya me cansé de tía Me ha bajado un montón Vamos Bills Vamos Gano con 13 Creo eso Toma toma y muere Solo queda Chaos Trunk todavía Vamos a partir la cara de ese Chaos Toma ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Oh ya comenzó con su Con sus pequeños ataques Toma que quieres Chaos ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Qué? Toma Chaos Vamos Bote Te espera un ¿Qué? 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 ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ya está Toma No 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 Toma No 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 vamos a dejar vamos otra vez al máximo echado está todo está todo poderoso y echado y quieres está todo bien chetado celeste mucho tanto como como cómo 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 200 7 20 parte de postulado no y no vos y técnico de las pataditas ya está llegando vamos al máximo ahora ven 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 chao que te voy a partir la cara toma no te caes cuando va a ser que te cae un james a mesas ay no también tiene lo tuyo boten que también tiene lo tuyo ya está viniendo si sea loco a mí ha mejor por fin te chocó por fin por fin por fin ya se las que hay otra buena a pie ahí tengo también ya viene con su pendejada no, no no me la creí un poco más vamos a ver que haces Goten no, no no, no no tiene poder vamos, corre, corre vamos a hacer el último sacrificio uy, casi no choca, uy, casi último sacrificio así no poder un jame 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 de frente vamos a esperar vamos a esperar me alcanzó está invencible, ese chavo está invencible vaya, vaya, que tenemos sacrificio toma no, no, esta bien no, está bien, no, cae en tu juego chao chao, está todo chetado la zona le bajó un montón si no, no, toma toma, ¿qué quieres? está tranquilo toma, 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 toma toma, toma, toma uuuh, ¿qué? ¿pero cómo? si estaba lejos y se va tengo que acabar con Trunks ¿qué me queda? con todo contra Trunks ¿qué quieres? ¿qué quieres? ¿qué quieres? ahora sí ¿qué quieres? 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 anda, duerme Ya definitivamente me va a ganar Chaos Se la llevo fácil pero ha peleado bien, eso si, respetable Ha peleado bien Pero tengo que bajarlo aunque sea la barra que me falta Ya me ganó, a su madre no va a ser puta que le peleces Perdi, bueno primer gameplay y pierdo Bueno así es pues ese Chaos te le llevo todo fácil Pero ya pues que voy a hacer Estaba con el teclado también pues Bueno amigos si te gusto Aquí este video, este gameplay Suscríbete al canal y cualquier cosa Escriba algo de acá y deja en la caja de comentarios El día sábado Y quería hacer un Una, como se llama Una especie de videoblog, algo así como un resumen Pero al parecer Al parecer No, no llegue a No llego a Algo así como concretarse Pero al menos Tengo unas fuentes Unas fuentes Me ayudaron así Pasándome partes de videos Todo eso de lo que había Lo que hubiera pasado en la Friki Fest Que del día sábado que fue en Parque de la Reserva A mi se me olvidó la cámara sinceramente Y mi amigo que me iba a ayudar Pues Prácticamente no pudo Por temas de tiempo Y todo lo demás Pero así son las cosas Pues para No sé si subir Lo que yo he hecho Lo que logré Bueno, yo tengo fotos Eso sí, porque con mi celular Logre tomar las fotos Todas las fotos posibles Pero Y los videos también Algunos de esos videos Que me han pasado a mi Y otros que ya Por tanto jugué en Pokémon GO Y bien confío en que voy a traer la cámara Se me bajó la batería Y grabé pues En unas partes ¿No? Quería hacerlo algo bien Pero al parecer no No sé No al parecer no, no Sino que No se pudo hacerlo bien Pero intentaré acá Con un poco de edición de video Al menos hacer las partes Principales Todo lo Menos lo que Lo que pasó en la En la Freaky Fest Y por otro lado La FanFest 2 Bueno Esto ha sido todo por hoy Espero Verlos En otro momento No verlos Sino Hacer otro gameplay Diría yo Bueno Esto fue todo Gracias por ver el video Y Hasta la próxima